¡Hola a todos! Yo soy Meri y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer unas deliciosas galletas de mantequilla con mermelada, que se preparan de manera muy fácil y rápida, y además se hacen con tan solo 4 ingredientes. Estas galletas son perfectas para desayunar o merendar, así que si las queréis preparar tenéis los ingredientes tanto en tazas como en gramos, abajo en la descripción y al final del vídeo. ¡Y ya empezamos! En un recipiente ponemos 280 g de harina de trigo, 60 g de azúcar y 200 g de mantequilla sin sal. Yo la he sacado hace unos 30 minutos del frigorífico para que esté fría pero un poquito blanda. A continuación vamos a pasar a mezclarlo todo muy bien con ayuda de las manos limpias. Como podéis ver la mantequilla está blandita, así que se integra sin problemas. Después de unos minutitos mezclando este es el resultado. Como podéis ver tenemos una masa que no se pega para nada y le podemos dar la forma perfectamente. Así que cogemos una cucharada de masa, le damos forma de bolita con ayuda de las manos, y le hacemos un hueco en el centro usando nuestro dedito. ¡Listo! Así de fácil es darle forma a la masa. He seguido haciendo exactamente lo mismo y he ido colocando las galletitas en una bandeja de horno con un papel para hornear. Y ahora antes de hornearlas vamos a rellenarlas con la mermelada que más nos guste. Yo he elegido la mermelada de fresa y con ayuda de una cucharita vamos a ir rellenando los boquetitos. También están muy ricas con mermelada de melocotón, de albaricoque, de ciruela, de arándanos... Una vez que ya están todas bien rellenitas se van directas al horno. Dejaremos que se hagan en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 180 grados centígrados o 355 grados Fahrenheit durante unos 15 minutos. Pasado el tiempo fijaos lo bonitas que han quedado nuestras galletas. Seguido las he pasado a una rejilla y ahora voy a esperar a que se enfríen por completo. Mientras voy a hornear las galletas restantes que quedaban, ya que en total salen 25 y no caben todas en una misma bandeja. Por último a la hora de servirlas podemos acompañarlas con una taza de té, un café o un vasito de leche. Y ya con la buena pinta que tienen voy a pasar a probarlas. Si ya de por sí las galletas de mantequilla están deliciosas, estas con el toque que le aporta la mermelada están, vamos, de 10. Una combinación ganadora. Y además la textura está súper blandita. Así que unas galletas de 10. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a me gusta. A que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles os recomiendo nuestro nuevo libro Cocina para Todos con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas. Que lo podéis encargar en cualquier librería de España o bien por internet. ¡Un besazo! Y nos vemos en la siguiente receta. ¡Adiós!